El Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 23 a 26. En aquel tiempo, dijo Jesús, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la minta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará también limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que hay que limpiar la copa por fuera y por dentro, es evidente, pero más importante que ello, es que yo limpie mi corazón, y que mi ser, por dentro y por fuera, aparezca con el esplendor de Hijo de Dios, que realmente me sepa comportar como Hijo de Dios, que no parezca realmente o como un pagano, o simplemente como un zombi que va por el mundo, pareciendo salido de una tumba, porque la fetidez es tremenda, porque mis odios, mis pecados, mis fallas, son realmente horrendas, y por eso dice Jesús, comparaciones maravillosas. Ustedes filtan el mosquito y tragan el camello. Sí, a veces entonces somos quisquillosos para tantas cosas, pero en cambio para cosas graves, vaya, no hay ningún problema. ¿Verdad? Armamos todo, un escándalo, armamos todo un dolor, porque murió la mascotica de la casa. Y está bien, pues la mascotica, lógicamente, trae un ámbito de afecto. Pero el problema, es que luego cuando sabes que tu hijo, tu hija, o tú misma, o los vecinos, abortaron un nene, ahí sí nos decimos nada. No, es que tenemos derecho a estar libres, tenemos derecho a no llenarnos de muchas cosas. Eso es dejar el mosquito y tragarse el camello. Es realmente cambiar el ámbito de las cosas. Por eso hoy el Señor nos pone el ejemplo de una gran mujer. Ella tuvo un hijo inquieto como ninguno, tanto a nivel afectivo, como a nivel moral, como a nivel intelectual. Un verdadero genio de la historia y de la iglesia. San Agustín. Ella se llamaba Santa Mónica, hoy es la memoria de Santa Mónica. Pero ella, a la vez que sabía aconsegar y guiar a su hijo, ella siempre le exponía claramente el camino del bien, cuál era lo más correcto a seguir. Y gracias a su oración y gracias a su lucha, logra que un día Agustín encuentre en el Señor la vida y tenga que decir que tarde te conocí, hermosura tan grande y tan querida. Tarde te he conocido. Pero le conoció y se hizo santo y hoy es lumbrera de la iglesia y del mundo. Por eso decía ella, el amor no se mide por lo que uno da, sino por lo que uno está dispuesto a sacrificar. Es decir, por los inconvenientes que estoy dispuesto a superar, por las dificultades que, caramba, saco fuerza para salir adelante. Qué hermosa la vida del Evangelio, ¿verdad? Que Santa Mónica te enseñe a ti y me enseñe a mí. A tratar precisamente de vivir la fe con entereza, como anuncio para los demás, como luz para aquellos que andan en búsqueda. Y sin maldecirles, sin criticarles, sin despreciarles, como muchos hacen, aún, aún en nombre de Dios, nosotros siempre luchemos, trabajemos para que ese amor de Dios se difunda siempre, con la valentía y sabiduría de Santa Mónica, modelo de maternidad. Queremos agradecer a Jorge Hernán y Albita, quienes nos proporcionan, en esta semana, poder estar en este bellísimo lugar, que es como un Edén, para desde aquí poder compartir con ustedes, con sencillez esta hermosa palabra, que tratamos de difundir, sí, con un inmenso amor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.